Bajo la necesidad de rescatar valores en la comunidad, realizar un estudio de las tendencias de los estados de opinión relacionados con el delito, ilegalidades y las indisciplinas sociales, se realizó un intercambio entre las autoridades de la provincia con cuadros políticos y gubernamentales, primeros secretarios de los distritos del municipio Cabecera, así como delegados al X Congreso de la UNED. En el encuentro se debatieron temas de interés para la población que deben ser tratados en el Fórum de Intercambio Ciudadano próximo a efectuarse en las diferentes comunidades del municipio Santiago de Cuba. Del mismo modo se ratificó la necesidad de conformar un plan comunicacional relacionado con el proceso de desarrollo del foro, reactivar las guardias cederistas o vigilancia revolucionaria en coordinación con las organizaciones de masas, así como realizar un estudio de las tendencias de los estados de opinión relacionados con el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. El rescate de jornadas culturales en el reflejo de un ambiente sano y la concepción de una estrategia que permite enfrentar de manera popular el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales son aspectos básicos que tocará el Fórum de Intercambio Ciudadano. José Vladimir y Letizia Crea, Canal Cubano de Noticias.